Entonces yo creo que a partir de entonces rompimos todos los moldes que había en este país. Y ahora me quedó convertido en un circuito para camiones. Montjuic se suprimió. Cada falla estaba saliendo, era muy chico. Y yo creo que recuperar la Fórmula 1, que lo había perdido Montjuic. Y convertí esto en la gran catedral de las motos, por su situación tan al sur de Europa. Incluso le quitamos esa bandera de catedral a Asen. Yo creo que esto transformó lo que era el concepto de la ciudad. Esto generó una riqueza exterior y impresionante. Hasta que no entraba en las arcas municipales. Hablando, hablando, y se tiene usted español. Y yo soy de Jerez. Y dice, ah, Fórmula 1, Ayrton Senna. Y yo, no, y vino. Y dice, ah, sí, vino. No, no, Fórmula 1, Ayrton Senna. O sea, increíble. En aquella época unimos un concepto muy bonito que es la canción de Steve Verguende, si bebe no conduzca. Yo decía, si bebe vino de Jerez, puede conducir moderadamente. Y rompimos la campaña de Steve Verguende. Ojalá. Es políticamente incorrecto. Como también lo fería lanzarse en esta locura, ¿no? Porque... Esto no es la locura. Supongo que lo piensas y ahora lo ves como... Esto no es, salió imposible. ¿Cómo pudo salir esto, no? Esto es imposible. Esto sería imposible. Esto es igual que inaugurar por segunda vez el Estadio Sapin, ¿no? Y conseguir los Juegos Mundiales de Ecuestre mejores que se han hecho. No, aquí venían circuitos posteriores. Por ejemplo, el de Hungría. Un dar un ring. Incluso el de Barcelona. Que tanto los copiaron que copiaron hasta el color blanco y azul de las vermas. Que eran colores de Jerez. Fijaros que qué error. Tengo tanto la copia que copiaron hasta los colores de las vermas. ¿Qué fue la bandera de Jerez? Claro, azul y blanco. Azul añil. Pero también un día, digo, oye, se me ha enterado. Yo quisiera hacer un circuito. ¿Qué terreno tiene? Le digo, vamos a verlo. Y dice, joder, es que te sale una cosa que es una huella. Entonces empezó ese dibujo, dibujo. A mí solo me ha faltado aquí una cosa. No termina la nueva tribuna. Central. Con visera. Y por detrás son las comerciales.